Arruanos y arruanas sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo de Monster Hunter portable tercero o tercer portable what the fuck freedom 3 me encanta decir freedom 3 es la combinación de palabras más mágica que hay en la galaxia freedom 3 como sería si hubiese salido portable 3g y lo hubiesen sacado para occidente en un universo maravilloso en el que hubiese ocurrido eso se hubiese llamado freedom y ultimate y tendríamos dos fu tendríamos un freedom unite y un freedom ultimate hubiese sido mucho mejor que freedom unite el freedom ultimate hubiésemos tenido a la geacruz como parte de esta expansión en que no lo sé nunca lo sabremos así que nada el día de hoy les traigo un vídeo de las mejores lanzas elementales de este juego seguiremos las bases que vimos en el vídeo pasado así que si no lo has visto están una miradita no te lo quieres perder en donde expliqué varias cosas ahora las voy a volver a explicar un poquito más a detalle pero en sí vamos a seguir las mismas bases seguí la fórmula de la del mismo juego el mismo juego de proporciona estas fórmulas de daño la búsqueda la wiki inglesa busquen reddit busquen todas partes la fórmula para poder traerles esta guía que considero yo que es la guía 100% definitiva no real no fake de las mejores armas y lanzas elementales del monster hanta porta buruturdo saludos jaja así que comenzaremos con la primera la primera lanza que tenemos como están viendo ya es la lanza del actor es una lanza de fuego muy bonita muy bella muy hermosa muy gloriosa y me arrepiento mucho de haberla hecho por dos razones en mi guía mencioné mi guía pasada mencioné que la mejor lanza era la de fuego infernal el felipe del pasado no estaba tan equivocado la lanza de la prominencia que es la mejora final de la lanza de ratalos tiene 200 de raw tiene 24 de elemento fuego y llega a filo blanco con afilado aumentado tiene filo azul de base sin habilidad entonces porque me arrepiento de haber hecho la lanza de nector simplemente porque la lanza de nector tiene afinidad pero como hablamos en el vídeo anterior esta lanza sólo sirve bajo ciertas condiciones y además el filo que posee esta lanza es inferior al filo blanco que tiene la de retalos la de ratalos tiene un filo blanco prolongado por lo tanto en que quedamos como sabremos cuál es entonces la mejor lanza elemental de fuego si ni el mismísimo y todopoderoso felipe ubiyisi más conocido como el cepo no sabe cuál es la mejor lanza elemental aquí yo hoy les digo depende comparé las lanzas desde filo azul y ambas con filo azul queda claro muy en claro de que es mejor la de acnáctor con filo blanco la de acnáctor supera a la de ratalos más su crítico y la de ratalos al no tener un crítico de base puede llegar a ser descartable si no tiene esa fila aumentado ahora si tiene esa fila aumentado no te interesa tanto el crítico que te proporciona la lanza de acnáctor te puede servir perfectamente ahora muchos estarán diciendo joder pero todos los youtubers me dicen lo mismo si no te interesa el crítico como vas como voy a saber si me interesa el crítico o no el daño que te aumenta la afinidad es como si te subiera el filo pero no te da los beneficios de subirte el filo subirte el filo los beneficios que te otorga es que además de que el filo te dura más no te rebota tanto en ciertas partes del monstruo y bien ciertos monstruos además de darte un pequeño bufo de de elemento lo que te hace la afinidad es que te da más daño raw y ya ahora me entienden la afinidad te aumenta el raw afilado te aumenta el raw te aumenta el elemento y además hace que tus ataques no reboten tanto cuanto tanto no tengo ni idea pero el filo también va a depender de cuán extenso sea este y aquí vienen otros factores en este caso el filo blanco que tiene la lanza de agnactor es muy bajo entonces vamos a bajar a filo azul en cualquier minuto eso es inevitable pero el filo más amplio que tiene es el verde y que aprendimos nosotros de la guía elemental es que el filo verde obviamente es el filo mínimo que puede tener el arma un arma elemental o sea si estamos pegando un filo verde estaremos haciendo uno por uno el daño de de elemento o sea no perderemos daño perdemos daño si bajamos a amarillo entonces teniendo el valor multiplicado de van a ser pocos golpes quedaremos con filo blanco unos unos cuantos golpes con filo azul y el resto de golpes la mayoría lo daremos si es que con filo verde por eso tenemos que afilar al caer a filo verde para aprovechar de nuevo el filo blanco nuevamente el filo azul y así volver a repetir el ciclo y lo blanco bajará filo azul y lo blanco bajará filo azul ahora si no quieres estar afilando constantemente te recomendaría de la de ratalos pero la habilidad de afilado aumentado tiene que ir sí o sí si es que no esgrima pero ahí tienes que irte full afinidad si vas con esgrima el daño de la afinidad te puede llegar a subir dos niveles de filo en ataque pero no te va a dar los beneficios de no rebotar tan seguido en la coraza de los monstruos así que tú verás que espero que te haya servido esta explicación que he dado fue lo más abstracto que trate de sacar el concepto pero es algo más o menos así funciona un poco así para que se me entienda entonces quedamos con que la mejor lanza elemental de fuego es la de aknactor pero si no quieres afilar tanto el arma te recomendaría la de ratalos o sea si no eres un cazador tan así como wow que tengo que cazar así de esta forma la de ratalos la de ratalos por mucho pasamos ahora sí con la siguiente arma y ya no van a ver más debates sobre qué arma es mejor que otra porque aquí ya todas son las mejores la mejor lanza de agua es la de aknactor de hielo wow qué sorpresa no me lo esperaba para nada es una sorpresa tan increíble que nuevamente lanza aguas de aknactor es como la mejor cita nuevamente por su o sea perdón por su afinidad tiene 25 afinidad llega filo blanco con afilado aumentado 2 15 de ataque 20 de agua no tiene ranuras desgraciadamente pero no nos importa porque tenemos filo y con el filo ganamos muchos de ustedes seguro se están enfrentando pero si el filo es tan importante para las armas elementales pero cuánto es lo que multiplica el filo al arma 0,5 no lo percibimos evidentemente pero es un punto que daremos de extra en las cacerías diciéndolo así es como que casi es mejor jugar raw que de hecho lo es a elemental el filo al raw le aumenta un 15 nada ni siquiera un 15 un 0 7 por ciento el daño venga que como que el multiplicador es el multiplicador en filo lo diré en filo blanco es 1 punto la afinidad de eso es un 25 por ciento el daño en general no importa tu tipo de afinidad siempre te va a subir un 25 por ciento el daño pero lo quieras o no que otra lanza de agua te puedes hacer ninguna porque sólo la de acnáctor es como la más decente que sólo lagnáctor las otras no tienen tanto ataque la lanza en gica taladro esta lanza es buena curiosamente es mejor que la de sinogre no obstante en la comparación me di cuenta que la lanza de sinogre igual se defiende igual tiene sus puntos a favor pero porque la lanza de gica taladro es mejor que la de sinogre porque no tienes que farmear jaspe es por eso si no tienes que farmear jaspe yo creo que es la mejor opción tiene un poquito más de filo que la de sinogre si no tiene tanto elemento pero eso se lo podemos llegar a subir con la habilidad de elemento incrementado no es tan difícil sacar elemento incrementado tampoco así que tendrías que trabajarle una build sí como a todas las armas elementales pero te quedará la mejor build con esta arma que con la de sinogre la de sinogre es como más raw en cierto sentido pero nuevamente gana por el tema de la afinidad la afinidad como dije no afecta directamente al elemento pero si afecta el raw entonces lo que en parte afecta al elemento de forma no directa y bien te aumenta el raw entre mayor sea tu valor raw mayor va a ser el múltiplo por el cual se estará sumando el elemento así que a fin de cuentas igual en la afinidad cuenta para estos casos por eso llevamos a guijón para aumentar más la probabilidad de dar un golpe crítico en puntos débiles que es aún más daño elemental por supuesto sigue eso la lanza de giga taladro es mi favorita que gracias a dios no es la de sinogre saludos vamos con la siguiente esta es una lanza muy buena por dios para usar con afil a fila aumentado porque mira el filo blanco que tiene 25 de afinidad 195 de raw dos ranuras y hielo 25 nuevamente esta es la única lanza de hielo que hay saludos y aquí me van a sacar los ojos la cabeza y posiblemente las extremidades la mejor lanza elemental dragón es la de débil yo gente no estoy de broma de verdad es la mejor lanza elemental de dragón que hay la torre a torochi es la mejor lanza elemental de dragón bueno mentiría si les digo que es elemental pero esta lanza se jugaría en un entorno raw porque por su afilado la cantidad de daño que tiene la lanza de debil yo en filo azul si bien es bajo al daño base que tiene la lanza de de cómo se va de aladrion con su filo máximo que es azul perdón blanco y le pones un poquito de afilado a cualquier arma de debil yo más su crítico hace más daño que la lanza de aladrion en su filo máximo filo blanco con crítico hace mucho más daño entonces es brutal lo que se puede el daño que se puede hacer con esta arma el problema la diferencia entre buldear debil yo y buldear aladrion es que para buldear debil yo necesitan más habilidades para buldear aladrion es te pones un poco de crítico un poquito más de ataque resto de habilidades ve tú a saber qué habilidad este sirván y ya es eso me buldear aladrion es mucho más fácil en esencia para buldear debil yo necesitas artesano afinidad ataque lo diré y recién puedes conseguir ponerte una habilidad de soporte pero te quedas corto de puntos de habilidad así que como invierte en muchas habilidades de ataque para un arma si ya no te interesan habilidades de soporte y te interesa lo único que te interesa es daño brutal sobre todo porque el lanza de hecho con artesano un poco más de afinidad está dado para el éxito así que creo que la mejor lanza de raw y elemental si el elemento viene como un añadido así que por mí bien y esas serían todas las lanzas elementales del vídeo existe otra lanza que es la de es esta maten row que es la de excavación pero tiene menos 5% de afinidad negativa tiene más elemento que la de debil yo su filo es mucho más increíble más asombroso pero es que igual la afinidad negativa le quita un buen tajado de daño es como un 75 por ciento de daño menos es como casi cinco veces el no miento es como tres veces el daño de afinidad positiva el quitar el tener afinidad negativa así que gente afinidad negativa no 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 si tiene afinidad negativa ustedes digan guácala que asco no y fuera luego tenemos la gran funeraria que esta arma no sé por qué no llega a filo blanco pero es muy buena es muy buena no tiene afinidad que ya de por sí en principio pero tampoco tiene buen filo de hecho la razón por la que esta arma no tiene buen filo es por esto es por esto gente está rota se le salió la punta donde está la punta ni de abro justificaciones vergas del lore de monster hunter para él la explicación de la arma es por eso más que la gente como siempre estas dos últimas armas que mencionas son armas de excavación no son vitalmente las mejores pero es curioso que existan es más que nada una curiosidad y un añadido a la colección tener estas armas yo personalmente no en las he buscado voluntariamente porque si me pongo a intentar sacarlas de manera consciente voy a voy a terminar odiando el juego porque es rng a más no poder es pura suerte que te salgan en una misión de recogida es muy random muy 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 random como siempre espero que les haya gustado el vídeo si si no olviden dejar su buen like comentar suscribirse todo esto que yo a potenciar el canal por supuesto así también como les dejo la invitación para unirse al servidor de disco porque lo encontrarán acá abajito en la descripción ahí siempre estaremos ayudando pasando wills en el foro de sets que hay en el en el disco se están compartiendo sets recomendaciones de armas todo lo que necesiten preguntar sobre portable 3 y cualquier otro juego de monster hunter lo pueden conseguir en el foro de el disco del canal así como estoy internamente planeando realizar un concurso de en mejor a mejor set mixto de portable 3 de la comunidad del canal la build ganadora de ese concurso aparecerá en un vídeo yo hablando de la build y cómo hacerla tips y consejos todo eso así que dicho esto me despido un besazo un oro psicológico y no soy trozo pero te deseo muy buenas noches nos vemos chau chau